Nos vamos a Santiago de Chile, hablamos con nuestra enviada especial Ophelia Harms. Ophelia, el balotaje se prevé reñido y con un resultado estrecho. ¿Qué dicen las encuestas? Bueno Silvia, las encuestas, primero hay que tener mucho cuidado con ellas porque se equivocaron mucho durante la primera vuelta. Ninguna previó el gran triunfo del Frente Amplio y tampoco el bajo porcentaje que finalmente sacó Sebastián Piñera. En todo caso, dos de los sondeos le dan una mayoría a Piñera por apenas 3 y 4 puntos porcentuales. Otra se lo da a Guille. Así que serán elecciones muy reñidas, como ya lo decías. Algunos aquí incluso dicen que son las elecciones más inciertas en décadas en Chile. Vamos a ver si los candidatos lograron finalmente acaparar los votos de sus contendores en primera vuelta. Para Sebastián Piñera se suman los del ultraderechista José Antonio Kast, naturalmente, ese 8% que sacó José Antonio Kast. Mientras para Alejandro Guille ha sido más difícil capturar el voto del Frente Amplio, cuyos dirigentes no concuerdan en gran parte con el programa de Guille y que si finalmente votan por él, quizás sea más un voto anti-Piñera que a favor de Guille. Bueno, ambos candidatos cerraron sus campañas presidenciales este jueves. ¿Cómo se ha vivido en Chile estos días previos a la segunda vuelta? Bueno, ha sido una campaña mucho más dura y agresiva de lo que se esperaba. Ambos candidatos en busca de los votos de otros contendores de la primera vuelta han tenido que ajustar su discurso. Piñera, por ejemplo, ahora asegura que se va a continuar con la gratuidad estudiantil, algo que no se preveía que él dijera, y en el último debate televisivo incluso dijo que no descarta la creación de una AFP estatal, esto quiere decir un fondo de pensiones administrado por el gobierno, que le haría competencia a las administradoras privadas, algo que de Piñera no se esperaba. Guille, por su parte, ha dicho que se condonaría los créditos estudiantiles al 40% de los estudiantes más pobres, esto fue uno de sus aciertos. Uno de sus grandes errores fue en este mismo debate televisivo no haber podido responder a Piñera cuando éste aseguró que el programa de Guille cuesta cuatro veces más de lo que asegura el candidato, y Guille no supo responder. Uno de los grandes errores de Piñera, por su parte, fue el haber puesto en duda en algún momento la transparencia del proceso electoral en primera vuelta, que le costó muchas críticas porque para los chilenos es un tema delicado, para ellos la institución electoral es muy importante. Muchísimas gracias, Ofelia Harms, desde allá, desde Chile, desde Santiago.